Nos encontramos con Carlos Martínez, Juana Díaz, SC, Soccer Club, acá en la Copa Disney Internacional. Carlos, háblanos un poco de cómo ha sido, ya que este es el último partido de ustedes aquí, háblanos un poco de lo que ha pasado en los últimos dos partidos y cómo ha sido su experiencia en la Copa Disney Internacional. Bueno, para empezar, esto es un equipo que es un conglomerado de lo que es U11 y U9, y llegamos aquí con mucha esperanza de poder subir el nivel, porque la expectativa de nosotros no era ganar, sino que los niños de Puerto Rico, especialmente el de Juana Díaz, SC, suben el nivel. Los últimos dos partidos, el primero fue 6 a 0 contra el equipo de Venezuela, un equipo que se ve que está muy bien, pero nosotros aprendimos mucho de esa experiencia. También el segundo equipo con Indiana. Vemos también que el fútbol cambia un poquito a lo que es en Puerto Rico, se juega un poquito más fuerte, más físico, y yo creo que eso es lo que nos llevamos para allá, para Puerto Rico, para poder subir el nivel. En este juego, estamos también jugando, hemos podido encontrar la portería un poquito más que en los otros dos partidos, hemos echado dos goles, aún así vamos perdiendo, pero los nenes se han visto mucho mejor, que han subido el nivel de los últimos dos juegos, así que... ¿Y esta es su primera vez llegando a este torneo? Sí, es la primera vez que todos los niños que están participando están expuestos a una experiencia internacional, y yo creo que eso les va a servir mucho para poder subir el nivel y llevarlo y transmitírselo a los compañeros en la academia. ¿Y fuera... esta es su primera experiencia per se internacional o ya habían salido de Puerto Rico? No, es la primera experiencia, y el club lo que lleva son básicamente dos años, va a cumplir tres años recientemente, y el director Radomé Feliciano ha hecho excelente trabajo junto con su equipo de trabajo, Juan Cáceres que está aquí con nosotros. ¿Ese es el técnico? Ese es el técnico que está, ¿verdad? El experto, el guatemalteco y ya es adoptado en Puerto Rico, pero él ha hecho muy buen trabajo con la mayoría de los equipos que comienzan desde U5 hasta U17, y tenemos allí en Juana Díaz, así que yo espero que suba ese nivel, y lo que esperamos este semestre, pues son cosas buenas para estos niños. Pues muchas gracias, Carlos, esperamos que el fútbol en Juana Díaz siga subiendo, y que sigan ustedes pueden venir a participar en eventos como este, y si quieres hablarle un poquito, decirle algo, un saludo a la gente de Puerto Rico y a los usuarios de Saque de Meta. Bueno, muchas gracias a Saque de Meta, ¿verdad? Porque han venido aquí y se han preocupado por los niños también, y especialmente por el fútbol de Puerto Rico. Saludo allá a Radomé por la confianza, Radomé Feliciano, por la confianza que le brindó a los padres y darnos la oportunidad de poder estar aquí, y tanto que nos ayudó. Así que de eso se trata, de ayudarse para que el deporte en Puerto Rico, especialmente el fútbol, crezca. Y gracias a ustedes que están cubriendo esto aquí, y para que ellos tengan una motivación extra, y puedan tener recuerdos bonitos de lo que ellos hicieron en el pasado. Así que ellos lo van a recordar, porque eso está plasmado ahí. Muchas gracias, Carlos. Gracias a ustedes.